Hola, bienvenidos nuevamente a Music Store, la mejor tienda de música de todo Puerto Rico. Estoy probando el 65 o 5 Plus, en su versión combo, con bocina de 12 pulgadas, 50 watts de puro guataje. Puro guataje de tubo, suena espectacular, está a un precio ridículo. Pueden ver el tiquecito por ahí, el loguito de Pibi. Suena súper chévere, limpio y la distorsión ni les digo. Es robusto el sonido. Trae reverb, que el head no lo trae. Y eso le ayuda mucho en el sustain, también la presencia. Y la resonancia independiente en cada canal. The Music Store, la mejor tienda de música de todo Puerto Rico y punto.